El tema de la obra es luz negra, un patín ra en el centro de la plaza, basura, sangre y detalles. Recién pasado en mediodía, el sol pega sobre la lucha, mosca, muchas cosas, mosca, botas yace en la cabeza vertical en un sitio y el cuerpo en los labiosos sobre las alturas. Mueve la zona hacia todos los grupos, abajo en el pavimento, monta en iguales condiciones. ¡Eh! ¡Te cortaron la cabeza! Gracias. ¿A ti también te la cortaron? Sí, también me la cortaron. Entonces, ¿qué no me río de mí? Me río de ti. A veces cuando pienso que bien pudimos... ¡Cállate! ¿Te sientes mal? Vaya pregunta. No es que me sienta precisamente mal. Es que nosotros, así... Bueno, es mejor que quería subirnos ya. Me cortaron la cabeza y al corazón me cortaron otros problemas. Es cierto. Así, todo ha terminado. Sí, todo ha terminado. ¿Podría subir al patrículo? ¡Ah! ¿Podrías enrojar tú? No, no podría. Sí, es lo mismo. No puedo mover más que los ojos. ¡Cállate! ¿Qué te pasa? Me parece que viene alguien. ¿Alguien se acerca? Sí, alguien se acerca a nosotros. ¿Podrían oírnos conversar? ¿Ves? Sí, ellos. ¿Podrían oírnos? Supongan que sí. ¡Imagínate! Acuérdense de los dos pasos, ¿cierto? ¿Se detienen y luego se alinean a su ciudadano? Se ha ido. ¿Por qué? Supongo que no somos ahora un hiperespectáculo. ¿Le asustamos? Es natural. Los muertos me asustan. ¿Estamos muertos? Quizá. No sé. Entonces acaso le estamos iniquidados. Pero los muertos no hablan. ¿Acaso estamos hablando? Te oigo. Me oyes. ¿Y eso qué? Eso es hablar. ¿Quién sabe? Tenemos un poder de averiguarlo. Dilo. Me parece que si ha llegado una persona... No, olvídalo. Dilo, dilo. Es peligroso. Ya nos cortaron la cabeza. Si se dan cuenta de que hablamos, ¿podrían hacernos algo más? Nada se ve. Puede que no nos da. Podrían rociarnos de gasolina. Podrían quemarnos rociándolos de gasolina y después nos dan candela. No es de la vida nuestra situación. Eso es efectivo. Nadie habla después. Dime tu plan. Ok. Si viene alguna persona, se acerca, uno de nosotros deberá hablar. Luego, si somos escuchados y lo descontrolamos, sabremos que no estamos fuertes. Y si no nos oyes, pues, todo habrá terminado. Es decir... Es decir que estamos como estamos. Pongamos en práctica la paz. Bien. Pero recuerda que es peligroso. Dice la palabra. No sé, por ejemplo, amor. No, a mí no. Sinceridad. O no sé, algún sonido propio. Sí. Que viene la sinceridad. ¿Qué paisaje? ¿No está a veces en tanquecada diciendo sinceridad? ¿Y qué hay de malo? Mejor que damos amor. No, amor no. Porque amor no viene el caso. Claro que viene el caso. No viene el caso. Que sí viene. Que no viene. Que sí viene. Está bien. Diremos, amor. Perdóname, Nex, 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 Alper. No importa. Fue un máximo de defecto. Se hizo caer el agujero de zapato. Peor esa agujero estuve yo en mi carácter. Pero discúlpame, diremos sinceridad. Se oyen las fases de una persona. No, 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 no. Talla. Calla. Este es nada. La mujer da la limpieza portando una escoba y un balde de agua. Entra a la estela del barco, antero con la cabeza y con las ruedas. Se detiene junto al cuerpo de Monter, al que remueve con los pies. Esto es lo que me desespera. Hacemos un plan y llegará a la hora, no hacemos nada. Luego se acerca la cabeza, pone la escoba y empate de agua en el suelo. Lleva dificultosamente a la tarima, donde hace lo mismo que disfravarse. Se detiene y dice que el ataque es esposa, en la escoba, mientras que va con ella, en la mano se quita el puro pie. No pasó en hablar, pero si no dijimos nada, vaya la disculpa. Repasamos si alguien regresa una cosa humana. Si regresa esa cosa que anda con los pies y tu cabeza en el sitio. Cállate, si regresa a acercarse, uno de nosotros hablará. El otro, ¿me comprendes? No. Si la mujer se acerca a mí, hablas tú. Si se acerca a mí, hablaré yo. ¿Entendido? Entendido. Ah si, la descontrolamos y nosotros nos daremos cuenta que si somos oídos. ¿Y si acaso no somos oídos? Más o menos. Pero, ¿y si no somos oídos? Tienes que oírnos. ¿Por qué tienes que oírnos? Porque nosotros humanos tenemos orejas y nosotros hablamos. No. Ah, bueno. En ese caso habrá terminado esta farsa. ¿Y no se enterrará? El usual. Y esa cosa del verdugo y todo el olor caminarán al sol que nosotros nunca más queremos. ¿Lo lamentas? No. ¿No te satisfacieron ni el hacha ni el verdugo? Oh, el servicio estoy contento. ¿Entonces? Quiero decir que yo esperaba que la muerte me enligiese por otra familia. Jaja, pulmonía. Lo que fuera, pero preferiblemente dormido. Esa es una muerte civil. Es una muerte docente. Esa es una muerte limpia y decente. Todo un río ámbito elegante. Hacen una reunión familiar. Tienen amigos con flores. Después te acompañan al cementerio. ¿Por qué te ocurrió? Me lo ocurrió. Esto, tu cabeza. Ah, ya. Supongo que fue por el partido. Nunca me interesé por ningún partido. Yo era estafado. ¿Asesinaste? No. ¿Te hiciste rico? No ahorré nada. ¿Nunca te importó el juicio del mundo? El mundo que la pelea es hijo del hambre. Pero no es el único mundo. Es el único que conocemos. Hay otro. Un mundo de justicia, de paz, de amor y de sustitividad. Cuidarme con la sustitividad. De haber salido su mujer. No tendría a un misionero con el espacero de viaje. No soy ningún misionero. Yo también tengo de cosas de que quejarme. ¿Entonces? Nunca me resigné a esperar solamente a Dios. Por eso entré partido. Un partido. Esta es una promesa. Todo es para después. Teníamos... No teníamos muchas promesas. Simplemente estaba cansado de ver morir de hambre a los demás. Y decidí luchar. Te creo que luchaste. Pero no creo que haya mejorado las cosas. En ciertas formas. Pero no hablemos de eso. Perdónate que me rías. Comienzas a hacer los simpáticos. ¿Dónde te llamas? Guter. ¿Y tú? Guter. Guter. ¿Se parecen nuestros nombres? Claro que el mío no es el mío. Tampoco yo me llamo Guter. Amor y el alegrame. ¿Sí? 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 Guter. 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 ¿Se escucha? ¿Sí? Alguien se acerca. ¿No? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha la voz de una mujer? ¿Es una voz lúbrica? ¿Pensual? A la que se une la voz de un hombre. La voz de la mujer queda sola. Es una pareja, ¿la ves? No, no la veo. Es un hombre y una mujer. Esa es la voz de la mujer, lo llena todo y hay un descarnado respenso en su voz. Uno quisiera que se nos quede para que quiera todo los días, ya que se ponga en su mente. Se acerca. La voz de la mujer suena en la misma entera, más lúbrica que nunca. Este es el hombre que se ve en el todo, es el hombre que se ve en su vida. La voz desaparece de muerte, un grito. ¿Qué gritaron? ¿Almirarnos? ¿Gritaron a admirarnos? Sí. ¿Reían felices? Era una pareja de enamorados. ¡Qué dulce! ¡Qué voz tan dulce! Pero nos vieron y su alegría se tornó en horror. ¿Ah, sí? Pues, ¿causamos horror? Horror y asco. ¿Cómo era ella? Bonita, unos 20 años. ¿Morena? No, rubia. ¿Y él cómo era él? ¡Alto! Había una mujer a su lado. ¿Por qué le río? No reían de nosotros. A nosotros los ignoraban. Cuando nos dieron cabeza aquí, cuerpo allá, allí gritaron. Siempre el hombre que acompañaba a la muchacha, observa a los dos. Luego, con un pañuelo, cubre la cabeza de los dos. Le lo puso. Le lo puso en la cara. ¡Mere, mere, mere! ¡Mere, mere! Me ha puesto el pañuelo sobre la cabeza. Es muy grosero. No puedo ver. ¿Y un pañuelo? Sí, es muy grosero. ¿Acostumbra a salir a los muertos? Ya lo sé, pero es una ofensa la gracia que me hace. ¿Te molesta para respirar? No respiro. Ah, sí, es verdad. Me molesta su perfume y su tejido. Son ordinarios. Me impide ver. Solo persigo el color francésino de las luces. ¡Calla! ¿Te parece que viene alguien? ¿Una mujer? No sé. Trae luces en las manos. No sé, quizás, internas. Vaya a ser un ángel. Entra. Entra a una niña. Trae velas de herviras que colocan en el suelo. Y estorno al cuerpo de potas. Es como un horror de pañuelos que hicimos. Corre a salir. El plan, el plan. Era una niña. No sé, me quito el pañuelo. Pero le dijo a cama que fue su niña. Lo siento, no puedo hacerlo. Yo tampoco. Te dije que era un ángel. No puede ser un ángel. No puede estar seguro. Dicen que los ángeles son de fuego y luz. No era más que una niña con velas en las manos. No era un ángel que tomó forma de una niña. ¿Por qué de una niña? Pudo haber sido de un niño. Los ángeles son hermandaditas. Ángel o niña, debemos hablarle. Deja el destino. Decide mejor que nosotros ya vendrá la mojera. No creo que venga. Vendrá. Es su bebé. Traja una escoba y ha dejado su parte al cierre partíbulo. La limpieza la debieron hacer hace mucho tiempo. Alguien tiene que venir. Vendrán los enterradores. Y será tarde para entonces. No será tarde. Lo será. Habremos muertos para ellos. ¿Qué si estás mal? Me he debilitado un poco. Me suman los oídos. A mí también. ¿Escuchas? Sí. Vuelve al ángel. Se escuchan los golpes del marrón sobre el risco. Es el agregue martillero. Están haciendo nuestros agregues. Arranchan algo en la plaza. Esperemos. Recuerda de la plaza que aproxima. Eso es serio, digámosle la palabra. De nada se diría. ¿De qué? Los ciegos y los perros escuchan la voz de los cuartos. Conferir. Siempre el ciego como un perro es el paciente. Hablemosle, si no tropezará con mi cabeza. El ciego se detiene a oír. ¡Bienvenido, señor ciego! ¡Aceptate! ¡Somos dos! No sabemos si persona. No sabemos si hombre. Ya lo vemos. ¿Cómo te llamas? ¿Me refiero a tu nombre? ¿Por qué? ¿Pero no viste en ese ciego? Cuando te pierdas la luz es el tiempo. ¿Qué te doy asustiando? ¿Ale sí? Ale sí. ¿Ale sí? Veo bien sus pelables y sus figuras. No importa cómo fuese. ¿Qué te ven de la vida? Yo diría que es un álgano. No, son buenos corredores. A mí me parece álgano. Los he visto correr en multitud de candorones. Espera, no te sientes ahí. Estás triste. El otro es mi propiedad. Si quieres sentarte, yo te ayudaré. Tira un poco a tu izquierda. Ya. Con tu bastón puedes tocar la crada de una y más. Siéntate ahí. ¿Naciste ciego? ¿Cómo fue? ¿Un accidente? ¿La pérdida de tu vida? ¿O quizás debido a una enfermedad? ¿Te la robaron? ¿Te la robaron? Explícate. ¿Te la robaron? ¿Te la robaron? ¿Te la robaron? Cuenta tu historia. ¿Qué? 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 Fue en África. En Argelia. Yo luchaba por la liberación. Un día me llevaron como mujer a una prisión en ese tiempo, cuando esperaban para hacernos atar. Un día me llevaron al despacho del oficial, que me ofreció muchas cosas para formar mi acción en la casa. Eso me daba arriba. Entonces, el capitán me amenazó como alante de los ojos, y yo seguí viendo. De repente se lanzó sobre mí, no fui enfermo. Las vulcáreas vaciaron en todo, me corrí hasta el recuello del ronco, y las puertas me quedaron vacías. Entonces reí por última vez. Es una historia terrible. Sí, no es terrible. Bueno, en fin, de poner. Que sean felices. Adiós. Adiós. ¿Percibes algo raro? ¿No te has hecho eso? Si sientes algo raro, algo, no sé, cualquier cosa. No, ¿por qué no dices? Pues, yo siento algo raro. ¿Tú crees? No, no sufro, simplemente siento algo raro. Ah, sí, todo está determinado, pero yo debería sentir los síntomas antes que tú. ¿Por qué antes? A mí no tuve primero, tú querrás hacer más tiempo en cero. Es cierto, yo fui el último. ¿Tú me viste solo? Yo sufriré más tiempo. ¿Y lo plato? Es inútil. No lo soirás. Tenemos que evitar. Es que cesar. Hazlo tú solo, si quieres. Yo descansaré. Yo no puedo. Lo espero. Yo no podré. Me siento débil. Eso no es grueso. Góter, Góter, chiste de Dios. Góter, Góter, querido Góter. No te alarmes. Oye, ¿a quién? Me asusta, me terroriza la idea de que muera. Los dos moriremos. No, Góter, tú no debes morir. Deja que yo muera. Sirva, Góter, la jornalía. Góter, sonríe y salva por un brazo. Góter, sí, he oído. Se escucha tu espacio. La mujer está resaltado, Góter. Dios no nos olvidó. La palabra, sin seguridad, Góter, sin sinceridad. Comienza a sonar suavemente el rejín de Berkín. Entra la mujer de la línea y va en la sola suerte y la basura. Cha, Góter, cha. Sinceridad, sinceridad, sinceridad. Más alto, Góter, más alto. Sinceridad, sinceridad, sinceridad. La mujer continúa en su tarea. La música crece en su tarea. Sinceridad, sinceridad. Sinceridad. Mientras más alto, Góter, más alto. Sinceridad, más alto. Chispa de Dios, chispa de Dios. Sinceridad. Sinceridad, sinceridad. La mujer se tira el agua para lavar al maíz. La mujer se tira el agua para lavar al maíz. Grita, Góter, grita. Sinceridad, sinceridad, sinceridad. La música crece en el clima que sería loco de las trompetas del curso final. La mujer constituye su tarea. Sinceridad, 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 sinceridad. Sinceridad, sinceridad, sinceridad. La mujer constituye su tarea. ¡Gol a chupo! ¡Gol a chupo!